¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡Me encanta! ¿Un alumno de intercambio? ¿Será francés? Espero que sí. ¡Uy! ¡Uy! Siempre me gustó ese idioma. ¡Claro! ¡Un estudiante de intercambio! Un alumno que viene del extranjero a nuestro país para estudiar. Y yo iba a ser el responsable de guiarlo. Pero... Mi total concentración estaba en otra parte. Era como un sueño. Era... 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 Era como una diosa. Hola, em dic Francesc Orellà i vinc de Catalunya. Saps què? El Perú mola. Sí, el... El Pisco Sauer. El... El... El Amor en Llamas. Ah... Les... Les peruanes. Les peruanes. El Amor en Llamas. El Amor en Llamas. Ya tenemos un alumno de intercambio asignado para ti. Vamos a conocerlo. Eh, ahora no puedo. Tengo examen. Pero mañana temprano con mucho gusto. No puedo. 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 en las 12 y media. Me encontraba caminando tranquilo en el quinto piso del pabellón cuando la vi. Mi plan era un éxito. Recibí un montón de respuestas de la gente para alentarme y las chicas se derretían. Fue muy romántico, ¿no? Em vaig sentir en l'obligació de contestar-li. Sí, vaig començar. Oye, maldito, sí, vaig posar en pràctiques totes les meves jergas peruanes que havia estat aprenent aquests dies. Ui, i de les respostes escrites, n'aprenia més i més. Yo estaba enamorado. Sé que cualquier hombre en mi lugar hubiera hecho exactamente lo mismo. Además, ya estaba comenzando a tener buenos resultados. ¡Ey, ey, 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 ey! Jorge, ¿qué tal pasa? Te presento a Francés. Él es el estrellador de Camel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es bastante fusiva. Eh, Pucho, va a pasar bastante tiempo juntos. Ojalá se pueda penetrar muy bien. Ah, él es el estudiante de Camel. Sí, él es el estudiante. Qué gusto. Qué gusto. Jorge. Jorge me va a semblar un bon noi. Sí, un bon noi. Una mica... Una mica extraña. ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué? Oye, ¿dónde queda el pabellón hacha? Allá. ¿Allá? ¿Dónde? Allá, ¿no viste? Ah, ya Como te repito, a mí me gusta ayudar Pero mi objetivo era otro Sí, pues, en mal momento llegó este tal Francis Francis No, no, no No, no No, no Quítenme esa huevada Quítalo, que me están faltando el respeto Me voy, ¿eh? Quítalo Nadie puede entender a un hombre enamorado A mí no me importaba nada Si eso significaba cumplir mi objetivo No, no No, no No, no No, no Jorge Ey, aquí tengo a tu tío Qué calor hace, ¿no? Uf, vaya calda Oye, quiero ir a recoger unos libros a la biblioteca Te acompaño Claro, vamos No, no Y no entendió cuando me dijeron Y ya perdí este perro ¿Qué puedo hacer con mi tío? Con tu tío Sí, o sea, con el tío Tío, tío Sí, sí, sí Ah, puedes sacar descuentos Ah, descuentos Ah, está bien, eso es lo de cuentas Libros Eso lo que yo necesito Libros Para prestarles Sí Sí No, espera Pero yo no quería Yo solo estaba grabando los libros Y ahora suspenos Solo llevo tres días Tres días y suspenos En Jorge? Jorge me va a decir que tenía Un examen muy importante Sí Según Según debía hacer un examen importante ¿Y yo por qué? Oiga, menos Había letreros gigantes en la biblioteca ¿Qué? Pero yo le conseguí los libros Tampoco iba a ser su ayudante completo Tampoco que pida tanto Ayudante cama adentro O sí O sí I've been really trying I've been really trying Baby Está bien, está bien Lo hice Pero esa probablemente hubiera sido mi última oportunidad Bueno, un examen es un examen I ja ho entenc Encara que en aquest cas M'hagi costat la suspensió Alegría juvenil en que no se nega Ole, ole ¿Aló? ¡Ey! ¡Temple! Ah, hola, sí ¿Qué tal? Sí, sí ¿En serio? Ya, monstruo Ya, perfecto Yo estoy ahí Ya, listo Gracias Pude haber perdido las esperanzas Pero me mantuve firme Y tomé una decisión Era aquel día o nunca O había estat pensant molt Y creo que ese es el millor per mi Yo había preso una decisió Era aquel día o mai ¿Puedes traerme un vasito de agua, por favor? Al fin, diablo Justo a tiempo Pasa Eh, qué bueno que vinís Francis, me estaba comentando que tiene ciertos inconvenientes contigo Eres hombre, huevón Sí, yo también soy hombre No, no, pero el pelo, yo lo perseguí por tal Ah, sí, Jorge, una peluquería, pero acá no Acá, volando en la esquina Cocos Cocos ¿Café? Quítame la cámara y p*** de p*** ¿No escuchaste? ¿Para qué a mí? Esta beca Al meu cabello Es danoia, pero Bueno Y la meva cintura Y la meva cadera Bueno Ya, me equivoqué Pero al mal tiempo buena cara Total Nada pierdo intentando Mejor Era cuando decías Que también me querías Como todo pasó Ya Mejor Era cuando pensabas Que me necesitabas Como todo pasó Ya Y tú 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 ya no eres igual No me digas No me digas Decir No sé lo que pensabas No sé lo que decir Mejor Era cuando creías Que tú me comprendías Como veo Que no Mejor Era cuando creías No me mentir No me mentir O no veo Que sí Tú 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 ya no eres Igual No me digas Decir No sé lo que pensar No sé lo que decir Mejor Será Será Olvidar tu amor Será Mejor Tal vez para los dos Tal vez para los dos Mejor Era cuando decías Que también me querías Que todo Todo pasó Todavía Era cuando pensabas Que me necesitabas Todo Todo Pasó Todavía Tú 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 Ya no eres Igual No me digas Que sí No sé lo que pensar No sé lo que decir No sé lo que pensar No sé lo que decir No sé lo que decir